Un hombre identificado solo como Leonel, quien supuestamente se salvó de una ejecución en San Pedro Garza García, ahora cayó víctima de los proyectiles al exterior del restaurante Los Arbolitos de Cajeme, ubicado sobre el kilómetro 247 de la carretera nacional en el municipio de Santiago. La agresión ocurrió alrededor de las 17 horas y de acuerdo con el reporte, personas armadas en un auto blanco tipo TIDA que ya lo seguían, lo agredieron a balazos tras una persecución.